Este es un programa del Honorable Consejo Municipal, comprometidos con la comunidad. Muy buenas noches para todos. Pido permiso para retirarme el tapabocas. Muy buenas noches. Tanto urbana como rural y a quien siempre les hemos expresado que son nuestra razón de ser. Es por eso que siempre a través de los medios de comunicación que tenemos, se hace todo lo posible por mejorar el tema de la señal, que a veces no es fácil precisamente para que pueda llegar con toda la eficiencia que se requiere. Un saludo muy especial a los compañeros de la mesa directiva, Víctor Piedradita Verdaño, vicepresidente primero, René Luján Gómez, vicepresidente segundo. A todos los corporados que también nos acompañan para garantizar que desde este espacio reconocemos la democracia de nuestro municipio. Una bienvenida a este espacio, como lo acabo de decir, al señor Luis Quintero, quien hoy se posesionó como nuevo concejal. Un saludo también muy especial a nuestras secretarias, Natalia Zapata, secretaria ejecutiva, y a la auxiliar, Mónica Sierra, a quienes nos acompañan entonces en este momento encargados de los medios de comunicación para dar cuenta de esta sesión. Señora secretaria, entonces, presentamos el orden del día y revisamos el cuorno. Claro que sí, señora presidenta. Cordial saludo a los presentes y a toda la comunidad. Procedo entonces con el llamado a lista. Concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Presente. Concejal Jaime Alberto Álvarez Díez. Presente. Concejala María Eugenia Arroyave Múnera. Presente. Concejal Miguel Ángela Vendaño Álvarez. Presente. Concejal Eduard Gómez Gómez. Presente. Concejal José Alonso Gutiérrez Martínez. Presente. Concejal René Luján Gómez. Presente. Concejal Daniela Múnera Medina. Presente. Concejal Juan Guillermo Muñoz Pérez. Presente. Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz. Presente. Concejal Víctor Alonso Piedradita Vendaño. Presente. Concejal Luis Ángel Quintero Gómez. Presente. Concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Presente. Muy bien, el día de hoy responden los trece concejales al llamado de lista. Se cuenta con quórum deliberatorio y decisorio. Voy a dar paso a la lectura del orden del día para esta sesión plenaria de periodo extraordinario. Sesión número cincuenta y tres. Primero, llamado a lista, verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno del departamento de Antioquia. Cuarto, reflexión. Quinto, discusión y aprobación de las actas de los días once y dos o doce de agosto del año dos mil veintiuno, respectivamente. Sexto, segundo debate, el proyecto de acuerdo número treinta y cuatro del catorce de septiembre del dos mil veintiuno, por medio del cual se autoriza al alcalde de San Pedro de los milagros para comprometer vigencias futuras, excepcionales y ordinarias. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Octavo, himno del municipio de San Pedro de los milagros. Aclaro que es el proyecto de acuerdo número treinta y seis, no treinta y cuatro, sino treinta y seis. Se pone en consideración el orden del día. Se somete a votación. El orden del día se aprueba con trece votos a favor. Damos continuidad entonces con el punto tercero. Bueno, tercero, himno del departamento de Antioquia. El orden del día se aprueba con treinta y seis, no treinta y seis, no treinta y seis, no treinta y seis. El orden del día se aprueba con treinta y seis, no treinta y seis, no treinta y seis, no treinta y seis. Sobre el orden del día se aprueba con treinta y seis, no treinta y seis, no treinta y seis, no treinta y seis, no treinta y seis. El orden del día se aprueba con treinta y seis, no treinta y seis, no treinta y seis. El orden del día se aprueba con treinta y seis, no treinta y seis, no treinta y seis, no treinta y seis. Muy bien, continuamos ahora con el punto cuarto, reflexión El día de hoy la compartirá el concejal José Alonso Gutiérrez Martínez Le he pedido a la mesa directiva que me conceda este espacio Y más que una reflexión, es elevar una plegaria, una oración Por el descanso eterno de la señora María Teresa Díez de Álvarez Madre de nuestro compañero, el concejal Don Jaime Alberto Álvarez Díez Pedirle a Dios la tenga en su eterna gloria y descanso A él, a su familia, la resignación cristiana y la paz que solamente puede venir de él Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Concédele Señor el descanso eterno El alma de la señora María Teresa Díez de Álvarez y la de los fieles difuntos Descansen en paz, amén Muy bien, luego de la reflexión a la que nos unimos todos Continuamos entonces con el punto quinto Discusión y aprobación de las actas de los días 11 y 12 de agosto del año 2021 respectivamente Se pone a consideración el acta número 118 del 11 de agosto del presente año Se somete a votación Muy bien, el acta se aprueba con 12 votos a favor Dando continuidad entonces con el orden del día El punto sexto es el segundo debate del proyecto de acuerdo número 36 del 14 de septiembre del 2021 Por medio del cual se autoriza al alcalde de San Pedro de los Milagros Para comprometer vigencias futuras excepcionales y ordinarias Doy entonces la palabra al honorable concejal Wilson Agudelo Quien será el ponente de este proyecto de acuerdo ¿Quién puede aconsejar? Muchas gracias señora Presidenta Un cordial saludo para usted, Mesa Directiva, Corporados Toda la comunidad que nos sigue a través de los medios Este proyecto número 036 de 2021 Que es de iniciativa del alcalde municipal Versa sobre la autorización que solicita el alcalde Para legalizar vigencias futuras para año 2022 y 2023 Grosso modo, las vigencias futuras, queridos corporados y comunidad Tratan sobre presupuestos del año entrante y del siguiente año Que deben ser comprometidos de forma ordinaria o extraordinaria dependiendo Las vigencias futuras ordinarias es porque por lo general el proyecto se empieza a ejecutar en esta vigencia Y tiene un porcentaje de presupuesto ya comprometido Y como no termina de ejecutarse en esta vigencia La administración para garantizar esos recursos en el siguiente año Pide que se le dé la facultad de comprometer esos recursos por otras fuentes Para el siguiente año Y las extraordinarias es cuando definitivamente no se empieza a ejecutar el proyecto este año Y todo el recurso se debe comprometer en la vigencia siguiente Tener en cuenta que las vigencias no deben superar los periodos O el periodo de gobierno, o sea los cuatro años No pueden estar más allá del 2023 A menos que sean unos proyectos estratégicos de región Entonces el alcalde aquí nos pide más o menos vigencias futuras para unos seis proyectos El proyecto de vigencias futuras para el parque de ovejas Poder incorporar esos y comprometer esos recursos que se aprobaron en esta corporación Y para el programa de alimentación escolar El parque de ovejas como ya lo sabemos Allí hay una vigencia futura de 700 millones de pesos De los cuales 350 millones de pesos son por un empréstito que aprobó esta corporación Y otros 350 millones de pesos que son por recursos propios de la administración Y los otros recursos del programa de alimentación escolar Son recursos que vienen de la gobernación Toda vez que ustedes y yo sabemos, queridos corporados Que los recursos del sector educativo Tienen una figura extraña allí un poco ajena Digamos como a la jerga en común Es que son sin situación de fondos Eso significa que el municipio recibe esos recursos No recibe, sino que transitan en papel esos recursos El departamento los ejecuta directamente Pero deben figurar dentro del presupuesto del municipio Es decir, el alcalde no recibe esa plata directamente Si no queda en figura ¿Por qué? Porque nosotros no estamos certificados en educación Entonces todo lo que sea para educación, salud, servicios públicos Debe transitar por situación sin fondos A menos que la entidad estuviese certificada Nosotros no estamos certificados ni en educación No estamos certificados tampoco en salud Ni tampoco en servicios públicos Por eso muchos de esos recursos Todos digamos que transitan en el papel Pero quedan como ejecución del municipio Los otros proyectos entonces son Para el centro cultural Nos explicaban allí los funcionarios Principalmente de Hacienda Que es para poder garantizar los servicios Para la interventoría del centro cultural Que se está haciendo en la plazuela Los otros son para unos proyectos productivos Que entiendo que son por confinanciación De unos recursos que trae EPM Capacitación para organizaciones comunales Tema para el turismo y deporte y cultura Entonces es muy importante Que para la comunidad Digamos que le haga esta ilustración Porque el ánimo de esta ponencia que realizo Es que se apruebe positivo Esta solicitud que hace el alcalde Para que no lo dejemos maniatado Y él pueda ejecutar De forma eficiente los recursos Que ese es mi mayor interés Y siempre lo ha sido No es negar Un proyecto por negarlo Sino que el proyecto que se apruebe Se ejecute De forma expedita Que se le haga control Para que haya calidad en los entregables Y ese es el único espíritu Entonces yo los invito Queridos corporados A votar positivo por este proyecto Que nos solicita la administración Y le solicito A la señorita secretaria Por favor Dar lectura de la ponencia Y alto posterior Dar lectura del articulado Solamente del proyecto Muchas gracias Señora presidenta Claro que sí Señor concejal ponente Voy a proceder entonces A leer este informe de ponencia Para segundo debate Se dirige el concejal ponente Wilson de Jesús Agudelo Carmona A la honorable corporación El suscrito ponente Para segundo debate Del proyecto de acuerdo Número treinta y seis Del catorce de septiembre Del dos mil veintiuno Por medio del cual Se autoriza El alcalde municipal De San Pedro de los milagros Para comprometer Vigencias futuras Excepcionales Y ordinarias Presentado por el señor Alcalde municipal Y en cumplimiento Del encargo Que me hiciera La presidenta de la corporación Mediante la resolución Número treinta y ocho Del dieciséis de septiembre Del corriente Por competencia Del artículo tres trece De la constitución política Y artículo setenta y tres De la ley ciento treinta y seis De mil novecientos noventa y cuatro Procedo a rendir El informe de ponencia Para segundo debate Análisis de los requisitos De forma Legalidad Y constitucionalidad Iniciativa para la presentación Del proyecto El proyecto de acuerdo Es iniciativa Del alcalde municipal Conforme al artículo noventa y uno De la ley ciento treinta y seis De mil novecientos noventa y cuatro Modificado por el artículo veintinueve Veintinueve de la ley quince cincuenta y uno Del dos mil doce Que establece las siguientes funciones Del alcalde Literal a En relación con el consejo Número al uno Presentar los proyectos de acuerdo Que juzgue convenientes Para la buena marcha Del municipio En cuanto a la unidad de materia De conformidad con el artículo setenta y dos De la ley ciento treinta y seis De mil novecientos noventa y cuatro El presente proyecto de acuerdo Cumple con el requisito De unidad de materia Toda vez que su título Es consecuente con el articulado del proyecto Además según consta En resolución treinta y ocho Del dieciséis de septiembre del dos mil veintiuno La presidenta de esta corporación Certificó la unidad de materia Exposición de motivos De conformidad con los documentos Aportados en el proyecto de acuerdo En estudio Se evidencia del anexo Exposición de motivos Que según el inciso segundo Del artículo setenta y dos De la ley ciento treinta y seis De mil novecientos noventa y cuatro Es requisito obligatorio Para que el consejo municipal Puede dar trámite Estudio y aprobación A cualquier proyecto de acuerdo Se evidencia además Que esta exposición de motivos Sustenta jurídicamente La legalidad del proyecto Y la competencia del consejo Para decidir sobre la materia Además presenta una justificación Constitucional que permite Al consejo Respaldar la decisión Que vaya a adoptar En cuanto a los documentos anexos Se anexa Certificación expedida Por la Secretaría de Hacienda De conformidad En cumplimiento Con las disposiciones De la ley ocho diecinueve Del dos mil tres Según la cual Lo aquí dispuesto No afecta A las restricciones Presupuestales Del marco fiscal De mediano plazo Asimismo Se anexa Acta Confis número cincuenta y tres Citada en exposición De motivos Donde se evidencia Autorización al ejecutivo A presentar Proyecto de acuerdo Para comprometer Vigencias futuras Además de otros anexos También que están incluidos En el proyecto de acuerdo Competencia del consejo La competencia del consejo Para conocer y decidir Sobre el presente Proyecto de acuerdo Está establecida En el artículo Tres trece Numerales Cuarto y diez Y artículo Tres treinta y ocho De la constitución Política Artículo treinta y dos De la ley ciento treinta y seis De mil novecientos noventa y cuatro Modificado por el artículo dieciocho Numeral sexto De la ley quince cincuenta y uno Del dos mil doce Dispone el artículo tres trece De la constitución Política Como atribución De los consejos Numeral cuarto Votar de conformidad Con la constitución Y la ley Los tributos Y los gastos locales Numeral décimo Las demás Que la constitución Y la ley Le asignen Por su parte El artículo treinta y dos De la ley ciento treinta y seis De mil novecientos noventa y cuatro Modificado por el artículo dieciocho Numeral sexto De la ley quince cincuenta y uno Del dos mil doce Establece Atribuciones Además de las funciones Que le señalan la constitución Y la ley Son atribuciones De los consejos Las siguientes Numeral sexto Establecer, reformar O eliminar tributos Contribuciones Impuestos Y sobretasas De conformidad Con la ley Además Se evidencia El cumplimiento De requisitos Que reglamenta Literal B El numeral uno Y el numeral dos Del acuerdo municipal Cero veintiuno Del dos mil diecisiete De esta corporación Según el cual se establecen los momentos Y las condiciones Es en que se deben solicitar Estas autorizaciones Comisión competente Conformidad con lo dispuesto En el reglamento interno Del consejo Corresponde a la comisión Tercera permanente Presupuesto de Hacienda Pública Conocer en primer debate El presente proyecto de acuerdo Como efectivamente se hizo Segundo, análisis de conveniencia Del proyecto de acuerdo Una vez revisado Y estudiado El proyecto de acuerdo Se evidencia La necesidad De autorizar Al alcalde Para comprometer Vigencias futuras Excepcionales Hasta por Mil veintitrés Millones Cuatrocientos cincuenta Y seis mil Doscientos cincuenta Pesos En dos mil Veintidós Para ejecutar Sin traumatismos El contrato De alimentación Escolar PAE Y el de adecuación Del parque de ovejas Asimismo Conviene autorizar Al alcalde municipal De san pedro De los milagros Para comprometer Vigencias futuras Ordinarias Hasta por Trescientos veintisiete Millones Nueventa y siete mil Quinientos cinco Pesos Y ciento sesenta Y cuatro millones Doscientos catorce mil Ciento quince Para la vigencia Dos mil Veintitrés A efectos De suscribir Los contratos Y convenios Desagregados En el artículo Dos del proyecto De acuerdo En comento Que es el número Treinta y seis Del dos mil Veintiuno En cuanto al análisis Del proyecto De acuerdo El concejal ponente Frente a la revisión Del título Que es el siguiente Por medio del cual Se autoriza Al alcalde De san pedro De los milagros Para comprometer Vigencias futuras Excepcionales Y ordinarias Propone dejarlo igual En cuanto a la revisión Del preámbulo Del proyecto También propone Dejar igual La revisión De los considerandos De este proyecto De acuerdo No tiene parte Considerativa Propone dejarlo igual En cuanto a la revisión Del articulado Del proyecto Aclarando que Este proyecto De acuerdo Cuenta con Tres artículos Se proponen Desde la ponencia Dejar Los tres artículos Igual Concluye El concejal ponente De conformidad Con lo ya expresado Y una vez Aprobado El proyecto De acuerdo En primer debate Con cuatro Votos a favor Se solicita Respetuosamente A la plenaria Votar positivamente El proyecto De acuerdo Para ello Firma El concejal ponente Wilson de Jesús Agudelo Carmona Muy bien Señorita Secretaria Muchas gracias Por la lectura Le solicito Entonces Encarecidamente Digamos A la corporación Que podamos Aprobar estos recursos De nuevo Les digo Es con el ánimo De que podamos Tener los recursos Garantizados Para principalmente Nuestros niños El programa De alimentación escolar La idea es que empiece Cuando ellos Empiezan sus clases Por allá A finales De enero Febrero De una vez Empiece su alimentación Escolar Porque casi siempre Estos recursos Se dejan para lo último Y terminan La alimentación escolar Por allá en marzo Ojalá Asimismo Ocurra Y es una invitación A la administración Con el transporte escolar Muy importante No dejar Esa erogación Ese compromiso Para allá Para marzo Porque a los niños Les toca casi siempre Un mes Por sus propios medios Y es muy difícil Para la zona rural Principalmente El desplazamiento Entonces Muchas gracias Secretaria Hasta aquí Mi ponencia Honorables 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 concejales Después de escuchar entonces La lectura De la ponencia Por parte de la secretaria Y que se presenta A cargo De nuestro Honorable concejal Wilson Agudelo En lo que respecta Al proyecto De acuerdo Número 36 Del 14 de septiembre Del 2021 Por medio del cual Se autoriza El alcalde De San Pedro De los milagros Para comprometer Vigencias Futuras Excepcionales Y ordinarias Procedo entonces A abrir el debate Los concejales Que vayan a participar Toman la palabra Concejal Jaime Orlando Zapata Muchas gracias Señora Presidenta Un cordial saludo Para todos los corporados Para las personas Que nos acompañan A bien el recinto Para quienes nos siguen A través de los medios De comunicación En días pasados La corporación Realizó un ejercicio Con la mayoría De los corporados Funcionarios De la administración Municipal Y también Nos estuvo Acompañando El asesor jurídico De esta corporación Para dar Un estudio A este proyecto De acuerdo Y a otros dos Que estamos En este momento Estudiando Dentro de la corporación A fin de darles El respectivo Trámite En lo que respecta A este proyecto De acuerdo Es preciso Indicar Que En los momentos O en el momento De estudio Se le solicitó A la administración Municipal Que a llegar A certificación Donde constara Que los proyectos Que Van a ser Avalados Con la vigencia Futura ordinaria Estuvieran Ejecutándose O se hubieran Ejecutado Por más del 15% Es una precisión Muy importante Toda vez que Es necesario Que nosotros Tengamos esa claridad A fin de dar La aprobación A esta vigencia Futura ordinaria Que también Se le solicitó A la Secretaría De Hacienda Que a llegar A una certificación Más amplia De lo referente A Las Vigencias Futuras Contemplado En la ley 819 De 2003 El mismo Que Allegó A este Recinto Por lo demás Es importante Darle aprobación A este proyecto De acuerdo Ya que Impactará Unos proyectos Que son Trascendentales En el desarrollo De nuestro municipio Y que están Avalados En el plan De desarrollo Municipal Es importante Decir Que El convenio Que se suscribirá Con EPM Tiene Unas Apropiaciones Muy importantes Por parte De ellos Y que Es preciso Entonces Que aseguremos Estos recursos Durante la vigencia 2022 Y 2023 Para que Entonces Pueda Realizarse La firma De los convenios Porque fue un requisito Que ellos Solicitaron Para poder Entonces Proceder Con lo propio Por lo demás Compañeros La invitación Es a que Le demos Una aprobación A este proyecto De acuerdo Ya que Después del estudio Y los análisis Que se hicieron Desde los temas De conveniencia Y de legalidad Se encuentra Apropiado Para entonces Ser aprobado Muchas gracias Presidenta A usted Concejal Tiene la palabra El concejal Carlos Mario Pérez Gracias Presidenta Muy buenas noches Mesa Eletiva Concejales Medios de comunicación Personas que nos ven O escuchan A través de los medios Saludos especial Para nuestros funcionarios Quieren acompañar Las barras Secretarias Con respeto A lo del proyecto De acuerdo Hay que también Hacer una claridad Que fueron cuatro votos Ahora Porque la concejal Daniela No alcanzó a llegar Pero el proyecto Lo vimos con muy buenos ojos Igual como decía Jaime Ahora fue un buen ejercicio Que se hizo el lunes pasado Ahora ocho días Con los secretarios De la administración Con nuestra Jury Con de todos Salimos de dudas Que ojalá Se siguiera haciendo Este estudio Ojalá Estuviéramos La mayoría De los concejales Los que pudiéramos Con respeto A lo que decía Jaime Ahora con EPM EPM hacía un poco De año Digámoslo Que no Acompañaba el municipio Con estos proyectos Ellos sabían Se estaban Como lavando las manos Pero este año Para este año Que entra Van a tener también Un compromiso Con el municipio Con cuestión De educación Deportiva Y culturales Entonces hay que tener En cuenta Pues esto Tener estos Dineros disponibles También miramos Que desde la Secretaría Lo mata También vienen Unos proyectos De ganaría sostenible Y una siembra De arándanos Entonces Es también Tratar de que tengamos Estos recursos Disponibles Estas vigencias Para el 2022 Donde también Temos que El municipio De una u otra forma En este momento Sabe que la ganaría Está muy dura Entonces hay que tratar De mitigar un poco Diversificando De pronto Esta siembra De arándanos En San Pedro Para que sea Pues como Otro recloma De la economía De San Pedro También con respeto A lo del Parque de Ovejas Pues es garantizar También la La interventoría De esta obra Y de muchos proyectos Que hay Entonces Yo también los invito Que aprobamos Este proyecto De acuerdo Muchas gracias Presidenta A usted Concejal Si no tenemos Entonces Otra Intervención Propongo Votemos La suficiente Ilustración Muy bien La suficiente Ilustración Se aprueba Con 13 votos A favor Votada Votada entonces La suficiente Ilustración Someto A votación Si apruebe El proyecto De acuerdo Número 36 Por medio Del cual Se autoriza El alcalde De San Pedro De los Milagros Para comprometer Vigencias futuras Excepcionales Y ordinarias Conforme A la propuesta Realizada Por el concejal Por medio Por medio Del cual Se autoriza A nuestro alcalde Para comprometer Vigencias futuras Excepcionales Y ordinarias Conforme a la propuesta Conforme a la propuesta Tiene la palabra El concejal Jaime Zapata Muchas gracias Presidenta Yo quiero hacer mención De Esa iniciativa Que se tuvo Desde la mesa Directiva Para darle Estudio A estos Proyectos De acuerdo Insistir Sobre una realidad Y es que Al menos El suscrito No niega Por negar Ni aprueba Por aprobar Sino que Es preciso En medio Del ejercicio Que nosotros Realizamos De control Político Y de aprobación De proyectos De acuerdo Estudiar Unas variables Que nos lleven A poder tomar Unas determinaciones Responsables De cara Al desarrollo Del municipio Y en consecuencia Y coherentes También Con lo que Nosotros En esta corporación Hemos estudiado Y decidido Muchas gracias Presidenta A usted Concejal Tiene la palabra El concejal Guillermo Muñoz A quien aprovecho Para darle Un saludo Que pena Que no lo hice Al principio Estamos Muy contentos Con su recuperación En lo que respecta A sus motivos De salud Gracias Señora Presidenta Señora Presidenta Un saludo Para todos Los corporados Para la mesa Directiva Para las secretarias Para nuestra Comunidad Urbana Y rural Señora Presidenta No sé Nosotros Tuvimos En este periodo Que pasó De excepciones Tuvimos Al secretario De gobierno Y tuvimos A la policía ¿Cierto? Es desmesurado El robo En San Pedro Me tomé El trabajo Y fíjame Cuántos policías Hay en la estación Y hay 10 policías No han recuperado Ninguno De los que se llevaron De San Pedro Entonces Ni modo de decir Que la policía No está funcionando Porque es que En realidad No tienen con qué Son apenas Tres cuadrantes Los que están ahí Y uno está De De 5 de la mañana De 7 de la mañana A 2 del día Y vuelve Y coge A las 10 de la noche Y fuera de eso Están acompañados Por auxiliares Entonces No sé Si eso Se ha permitido Pero en San Pedro Se roban camionetas Se roban A la gente A mano armada Se han robado Motos De toda parte Las extorsiones Hasta a mí La semana pasada Hicieron extorsiones Por teléfono Con 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 las fotos De la casa Y de todo Entonces Y llamó A la policía Y en verdad Ellos no tienen La forma De colaborarle A uno Porque en realidad Ellos Son 10 personas Para más de 28 mil habitantes Entonces No sé Señora Presidenta Si 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 llamara El secretario Mandarle una carta Al secretario De gobierno Que qué está pasando Porque en San Pedro No se había visto Tanta violencia Como lo que está Habiendo en este momento Por otra parte Yo no sé El horario De cargue Y descargue En San Pedro Hasta qué hora Se es La verdad No entiendo O sea De usted Se encuentra El carro De Coca-Cola Atravesado En la calle Abajo Y el carro De Postobón Allí Al frente De uno A todas Las horas Del día No sé Cuál es el horario De cargue Y descargue En el municipio Pero eso sí Sí está Pues muy dispendioso Porque hasta cuando Los turistas Están en San Pedro Ellos están estorbando En toda parte Entonces Es un llamado De atención A ver si Si cumplen A lo menos El horario De cargue Y descargue Porque no sé Cuál será El horario Pero creo Que todo el día No es Muchas gracias Señora Presidenta A usted Concejal Tiene la palabra El concejal Miguel Avendaño Y luego El concejal Alonso Gutiérrez Muchas gracias Señora Presidenta Muy buenas noches Compañeros Compañeras Del consejo Las personas Que nos manejan Los medios Del consejo Las personas Que están en las barras Y los que nos siguen A través De los medios Primero que todo Darle la bienvenida A nuestro compañero Lucho Como cariñosamente Le hemos dicho Toda la vida Concejal Luis Quintero Que hoy Toma su curul El reemplazo Del concejal Nicolás Hernández Y que la Presidenta Le hubiera hecho ya Su toma De juramento Y posesión Luis Hemos trabajado En varios periodos Aquí Nos ha ido bien Buena amistad Buen colegaje Bienvenido Y muchos éxitos Luis Con gusto Luis También Darle Hombre Mis más sentidos Condolencias A nuestro compañero Jaime Álvarez Y toda su familia Por la muerte De su señora Madre Jaime Duro Y resignación Jaime Usted y toda su familia También Presidenta Yo creo que a usted Se le han acercado Muchos habitantes De Vistahermosa De esa primera etapa Que el urbanismo Hay partes Que no lo han hecho Considero Que este tema Tenemos que tratarlo Muy a fondo Y para el mes De noviembre Que tenemos Sesiones ordinarias Ir allá Varios Como lo hacíamos De antes Esas comisiones Accidentales Que Según entiendo Eso lo tiene que hacer El constructor Porque esa carga Se le descargó Ya al constructor Que la tenía El municipio Y esta gente Se viene quejando Y ahí estoy yo Con La propuesta Del concejal Guillermo Muñoz La seguridad Está Muy mal Se han robado Motos Carros Casas Que da miedo Entonces tendremos Que mirar Por ahí viene Un proyecto Ahí Que tenemos Que aprobar Unas motos Y unos carros Para la policía Considero que Hay que seguirles Porque aquí se aprueba Hay que seguirles De todas maneras Presidenta Ahí seguiremos En la vuelta Ya más a fondo En el periodo de noviembre Que es una ordinaria Muchas gracias A usted concejal Tiene la palabra El concejal Alonso Gutiérrez Y luego El concejal Wilson Agudil Gracias señora presidenta Saludar los compañeros La comunidad Que nos ve Y nos escucha Y a quienes Están hoy presentes En este recinto Mire Cuando yo estaba En la escuela Aprendí algo Absolutamente Extraordinario Y es que Las conductas Los comportamientos Hay que estarlos Reiterando Para que Esas conductas Y comportamientos Se vuelvan En buenos hábitos Y uno termine Siendo un buen ciudadano Hago Acotación De esto Porque Continúo Señora presidenta Compañeros Del consejo Con mi tema De que Los guardas De tránsito Y las personas Que tienen Ese convenio Hoy con el municipio Estén regulando Permanentemente En las vías El estacionamiento De vehículos Y no hacerlo Esporádicamente Para noviembre Vuelvo y traigo Un registro De una cantidad De acciones Que yo sigo Observando En la comunidad Y que nuestros Agentes de tránsito Siguen pasando Desapercibidos Les voy a colocar Un ejemplo Esta administración Tomó La iniciativa En un primer Contrato De organizar Unos estacionamientos De vehículos Para vehículos Y están demarcadas Con una línea Allí ya se vienen Ubicando las motos Entonces cuando Una persona Llega con el vehículo Le va a ser muy difícil Estacionar ese vehículo Y coincidencialmente He visto Y tengo registrado El paso De los guardas De tránsito Por estas zonas Y parece que eso Se volvió Imperceptible Ellos no lo ven Pero yo si lo veo De ahí Que una conducta Debe de estarse Reiterando Para que se convierta En buen hábito El sector Del puente Compañeros Es un caos Y es intermitente La presencia De los guardas De tránsito ¿Qué significa? No es continua No es continua El día de ayer Me quedé Dos horas En el sector Del puente Y observé A una niña Agente de tránsito Haciendo un recorrido En la motico Llegaba hasta El punto De distribución De soya Daba la vuelta Seguía por la calle Por la calle abajo Como a los 15 minutos Volvía y hacía eso Y el caos Que se estaba presentando En el sector De Surtimar Ustedes lo vieran Compañeros Es que esto Tiene que ser permanente Que no es una cantaleta De Alonso Gutiérrez Es una solicitud Al servicio Que sea continuo Y permanente Precisamente Son convenios Que generan gratuidad Pero la idea Es que estas personas Hagan el trabajo Que deben de hacer Y quien está Al frente De esas direcciones Por favor Hagan la coordinación Y el acompañamiento Permanente Inclusive Invito A nuestro secretario De gobierno Diego Esteban Que se traslade Desde su oficina Que salga Y salga Por las calles Para que vea Lo que yo le estoy diciendo Y él lo pueda percibir Presidenta Como siempre Muchas gracias Por concederme El uso de la palabra Y a ustedes compañeros Por escucharme Tiene la palabra El concejal Wilson Agudero Luego el concejal René Luján Me disculpa Que no vi Que había pedido Primero la palabra Gracias presidenta Me uno A los saludos De solidaridad Con la familia De don Jaime Y con don Jaime Por el fallecimiento De su mamá Nos compartió Una experiencia Muy bonita Ahorita Sobre su muerte Y me gusta mucho Esa conexión Porque es un tema Muy espiritual Le enseñan a uno Los abuelos Que el justo Muere Sin mucho dolor Y rápido Y rodeado De mucho cariño Y Dios la tenga Su eterno descanso Por haber sido Un regalo Y bendición Para su familia Don Jaime También nuestro compañero Luis Quintero Saludo su Bienvenida Y posesión El día de hoy Que bueno Que tengamos otro Concejal Que le toque venir Desde el campo A esta corporación Para que nos unamos En pro del campo Concejal Y machaquemos A favor de nuestras comunidades Señora Presidenta Le pido A Giovanni Incorporados Que nos presente Un video Porque quisiera Pedirle a don Fabio Que lo puede transmitir También por favor Quisiera pedirles Que nos unamos A la gestión Que viene haciendo El concejal Jaime Zapata Con este tema De De la vía Pajarito Si pudiera Don Fabio Pasar esto Varias veces Esta parte Yo no sé Si ustedes Se habrán dado cuenta Lo asumimos Es ahí Por el lado De la curva De los carvajales Que llamamos Que es aproximadamente Unos 300 metros cuadrados 150 metros De profundidad Se empezó A desprender Ahí Esa Subbase Que va a afectar La banca De nuestra vía Pajarito San Pedro Yo pienso Que el reclamo Y la gestión Que viene haciendo El concejal Jaime No puede quedar En el aire Yo hablaba con él Esta mañana Que me parece De suma importancia Que nosotros Nos ubiquemos Muy bien En este contexto Político Hoy A puertas De las elecciones Parlamentarias Del Congreso Perdón Tanto para senadores Como para representantes A la Cámara Decirles Respetuosamente Yo sé que cada uno Tiene sus afinidades Políticas Pero invitarlos A que estemos Muy unidos En estas problemáticas Porque uno creería Como alguien me dijo En estos días Que les ponía una situación A ustedes Tal vez lo vieron en redes Sobre la vía Y la banca De la carretera De la China Hacia Bello Que también se está yendo Me decía Que yo no tenía Nada que hacer allá Porque yo no era Consejal de Bello Digamos que eso es un tema Como muy miope De la política Es entender Que si esa vía Se daña Pues los afectados Somos nosotros Es todo San Pedro ¿Cierto? Pero decirles a ustedes Que esta vía Que es principal Es una vía Que está sobrecargada En su capacidad De resistencia Están pasando Demasiadas tractomulas Demasiados camiones Y por supuesto Que es una vía Es la más fácil La más rápida Para que se aminoren Los costos de transportes Y de fletes Pero la vía Junto con La precariedad Que tiene La zona geográfica De humedades Esta vía No va a soportar Más carga En cuestión De cinco años Esta vía No va a ser Capaz De responder La demanda De transporte Pesado Que requiere El municipio De San Pedro Y el norte Cercano Decirles a ustedes Que en este contexto Político Es muy importante Que podamos estar unidos Porque es que San Pedro Los Milagros No es el partido Conservador Y San Pedro De los Milagros No es el partido Liberal San Pedro De los Milagros Somos todos nosotros Los sanpedereños Que estamos unidos Y que vamos a estar afectados Por un problema de estos Si desde ya No empezamos nosotros A generar Las presiones Que haya que generar A nivel nacional Y a nivel regional Concejal Jaime Ha hecho un ejercicio Muy juicioso Con derechos de petición Tuvimos aquí Al secretario Me corriges Jaime De infraestructura A mi se me olvida Viene el cargo Pero no nos habló Del tema O no venía ese tema Pero vino después El señor Libardo También de secretaria De infraestructura Nos presentó Más o menos Las intervenciones Que bueno Jaime Que no soltaras el tema Que pudiéramos unirte A esa causa Porque es que San Pedro Yo si quisiera de corazón Como que le pudiéramos Enviar un mensaje Muy claro A los candidatos Al Senado Y a la Cámara De representantes Que si ellos No gestionan nada Antes de campaña Que no cuenten Con los votos De San Pedro Me parece a mi Que no tiene presentación Que estos políticos Vengan siempre En época de elecciones A pedirnos votos Y a ser presidencias Y ahí si A ver en que les ayudamos Entonces Si todos Por eso yo insisto Invitemos a nuestros diputados Invitemos a nuestros Representantes de la Cámara Invitemos a nuestros senadores Para que les presentemos esto Y hagamos un recorrido Todos Y los invitamos Señora Presidenta A hacer un recorrido Tanto por Bello Porque ya hay dos Derrumbes de la banca La banca de Bello Se va a dañar Y es la banca Para el carro particular Para las ambulancias Para el interaseo Etcétera Pero la banca principal De Pajarito Que es la de carga Mediana y pesada También se nos va a dañar Entonces vamos a quedar Aquí encerrados Y eso va a ser Un problema enorme ¿Dónde están los senadores Que nos estén diciendo A nosotros Oiga Vamos a jalar Del nivel nacional Un mejoramiento Ya para esas vías Alguien hablaba De dobles calzadas ¿Será que eso es un sueño? ¿O será que si es un sueño Nosotros definitivamente No lo necesitamos Y en el crecimiento Que va a tener En Pedro No lo va a necesitar Y la zona norte Entonces Nosotros somos representantes De una comunidad El cuartico de horas Se nos va a pasar Nos vamos a quedar En las mismas Haciéndole favoritos De los votos Pero sin desarrollo Para nuestras comunidades Muchas gracias Señora Presidenta A usted honorable Concejal Tiene la palabra El concejal René Luján Gracias señora Presidenta Salud muy especial Para todos Y todas Todas las personas Que nos escuchan Nos ven por los medios Yo quiero referirme Señora Presidenta Y honorables concejales A un tema Que viene sucediendo Y que ustedes lo conocen En la vía San Juan Esta conciencia La comunidad De la vereda San Juan Está sufriendo mucho Con el tema Y el procedimiento Que le están haciendo A esa vía Hace días ya Que vienen interviniendo Interviniendo la misma Si no estoy mal Haciendo unos gaviones En una parte Que se Estaba pues Casi que se perdía La banca De la vía Y están Para mí Y la queja De la gente De la comunidad Es que están Muy mal Digámoslo En el Mal Están muy mal Digamos En el tema De la recuperación Del problema ¿Por qué? Porque Me dicen que Hace por ahí Más de un mes Y medio Están allá Que hay un oficial Con un ayudante Que cerraron la vía En su totalidad Que no había necesidad De cerrarla Entonces La gente Está tocando Dar la vuelta Por aquí Por San Francisco Y Y Y Y la vía Igualmente Está acabada Entonces Me dicen que Que hagamos el llamado En el La administración Municipal Digámoslo Y diría yo Que a obras públicas O a que A la dependencia Que esté encargada De estos proyectos De estos Muros de contención Inclusive Me dicen que Tuvieron que parar El del hoyito Que porque Se trasladaron Esos trabajadores A ese sector Y es descaro Para mí es descaro Hay mucha Mano de obra Hay cosas Que hay que hacerlas pronto Hay cosas Que hay que meterle gente Hay cosas Que hay que Actuar De una manera inmediata Por la necesidad Yo decía Por ahí hay una En otra vía Aquí en San Pedro Inclusive La intervinieron Con ese tema De urgencia manifiesta Cierto Es que Cuando Se ve que está Muy 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 Necesitada De De intervención Pero Yo creería Que muchas veces Se hacen esas urgencias Manifiestas En las partes Que no son tan Concurridas Que no son tan Necesarias Sin querer decir De que todo No necesitemos Todo necesitamos Cierto Pero Es injusto De que a unas vías Por el lado De Agricol Le hagan Un contrato De urgencia manifiesta Es que urgencia manifiesta Es ya Cierto Es porque se necesita ya Y una vía Que tiene acceso A Al Herrero A San Francisco A San Juan La Moladora Y Y en una lentitud Tan grande Entonces la gente Está Está desesperada Porque es que La verdad Esa vuelta Tan grande No hay vía Porque se acabó La vía De San Francisco Porque está cerrada Y es falta De programación Creería yo Porque Si es tan necesaria Es meterle gente Es meterle más mano de obra Y adelantar los procesos Dos meses Mes y medio Y no hay solución Y la vía cerrada Yo creería Me decía a mí alguien Y yo no tengo conocimiento De esos temas de vías Pero me decía a alguien Que si tiene el conocimiento Eso Si hubieran programado bien No había habido necesidad De hacerle De cerrarla Definitivamente Habían programado Habían arrancado Y habían buscado La forma De estar dándole Viabilidad A los carros Cierto Pero no cerrada Cierre total Como lo tienen Hasta la semana pasada El fin de semana Sábado Domingo Estaba cerrada En su totalidad No sé hoy Pues de pronto Si la abrieron Pues Ya sería otra cosa Pero la semana pasada La gente estaba Costerrada Estaba Desesperada Porque La verdad Son malas programaciones De la dependencia De la quien está encargada Estos Gaviones O estos muros De contención No siendo más Presidenta Es bueno Que le hagamos Saber a la administración Municipal Que Que hay un Una problemática Grande Que la gente Está muy afectada Y que Que busquemos la manera De solucionar Prontamente Estos Impaces Presidenta Muchas gracias A usted Concejal Tiene la palabra El concejal Luis Quintero Y luego el concejal Jaime Álvarez Quiero que todo Muy buenas noches Un saludo muy especial A los medios de comunicación La mesa directiva Cabeza de la señora presidenta Marioni Arroyave A todos los compañeros Que yo Digo pues que me Me enorgullece Me alegra Mucho venir aquí A esta corporación De nuevo No con el ánimo De hacer polémica Sino con un ánimo Diferente Como para que A ver si entre todos Sacamos Esto adelante Que una comunidad Está esperando Ansiosamente Del consejo Y de la administración Municipal Muchas cosas Ahora Digamos No sé si Algunos Pensarán O dirán que es Parte de disculpa Pero esta pandemia Nos ha afectado A todo A todo mundo Y uno no podría Echarle pues la culpa Ni a la administración Ni al consejo Municipal Uno que ya ha estado Aquí varias veces Sabe que esto es Esto no es tan fácil Como la gente cree O que dicen que Yo siempre he sido Un defensor De los concejales Esté En la política O no esté Porque ya ha estado Y por el hecho De que yo no esté aquí No quiere decir Que yo era Espotercar De mis compañeros Sabiendo que Es una labor Muy difícil Y nosotros Somos el puente De la comunidad Y la administración Municipal Y todo mundo Espera de nosotros Y yo siempre he dicho Es más fácil Ganarse Una alcaldía Como candidato Que ganase un consejo Es más difícil Aquí hay concejales Que Pueden haber sacado Más de 500 votos Más de 400 Otros pueden haber Sacado menos de 200 Pero ustedes no saben A qué costo Y a qué valor Es que los candidatos A la alcaldía Son 4 o 5 Y a un consejo municipal Son más de 90 Entonces yo siempre Valoraré eso Hombre Juliano sacó 20 votos Y si 20 votos Es que es Para reunir solamente Una familia De la propia casa Eso es muy complicado Entonces yo digo Cada uno Analicemos En nuestra propia Conciencia Estaba hablando Con el señor Alcalde A él le costó Mucho Usted sabe Más que yo 12 años Detrás de una alcaldía Hasta que la logró Ante todo Un saludo especial Para él Y mire que A veces Uno dice Entre comillas Que fue de malas Le tocó Todas estas cosas Le ha tocado Muchas cosas A nivel familiar Que nosotros Ni las conocemos Pero Mi Dios Lo tenía Eso Se lo tenía Preparado así Y así son las cosas De punto Con lo que decía El compañero allí Como está Más bien No estoy muy actualizado Con los nombres El de Ovejas Wilson Con lo que estaba Diciendo Del amigo Jaime Yo le pediría Humildemente A la mesa directiva Que sacáramos O hiciéramos Una comisión Y fuéramos A la Secretaría De Infraestructura Del departamento Que esta obra Esta vía Es departamental Y a nosotros Nos podemos Echarnos eso al hombro Porque es que Es departamental Y nosotros Tenemos el derecho De ir a Pedir soluciones A conseguir Recursos Para que nos Nos vayan A dejar De pronto Bloqueados Del todo Porque hay Bien jodidos Que estamos Con esta situación De la leche Y con esta Economía Que hay Y enseguida De pronto Yo no lo quiera Quedamos bloqueados Fuera carretera Le digo pues que Ahí si nos Acabamos del todo Entonces yo diría Fuera muy importante Que bueno que fuera Como en alguna vez Decimos ir con el señor Alcalde Pedir una cita Si fuera posible Con el señor gobernador Que también estoy contento Por ese lado Porque creo que Se va a posicionar Otra vez el doctor Aníbal Gavilla Entonces yo creo Que son cosas Que nosotros Tenemos que gestionar Somos nosotros En este caso Y ya lo que nos digan O nos den O no nos den Pues hombre Al menos Nosotros cumplimos Con lo de nosotros Que nos quede La satisfacción Que somos gestores Que esto Es de gestionar Entonces yo si le pido A la señora Presidente Que bueno que fuera Con el señor alcalde Y así Ojalá fuera Ojalá fuéramos Todo el Consejo Municipal Nos irían más fácil Y con el alcalde Nos irían más fácil Digo que eso No queda difícil Son cosas De que pronto Podemos ir haciendo A voluntad Y Y ante todo Muy agradecidos No saben Lo emocionado Que estoy Volver aquí Después de 10 años Volver aquí Al Consejo Lamento mucho La desaparición De Uno de mis compañeros Tuvimos aquí Muchas batallas políticas El amigo Juan Carlos Piedraíta Pero muy amigos Compañeros de charla Y de Y de política Recordar mucho A la secretaria Viviana Bedoya También Que Nos acompañó Por muchos años Y un saludo Muy especial También Mi sentido Pésame Jaime Por su señora Madre Todos estamos De parte Que eso Es una cosa Que nadie Nadie cree Que es fácil Todo el mundo Creemos que eso Es fácil Falleció El amigo O el familiar Y eso es algo Bastante difícil Estamos con usted Antemano Si se me queda Alguien sin saludar Me disculpa Porque no No tengo nada Aquí ya Preparado Yo soy espótico Como dice Y ¿Cómo es? Espontáneo Porque son mejores Las cosas así Referente a la seguridad De eso Tenemos que hablar Porque no quiero ser largo Pero hay mucho Mucha Como se dice El dicho Mucha tela por cortar En muchos casos En muchas cosas En la zona rural Hay muchas cosas Que hay que tratar De organizar Vamos a mirar Me gustaría también Señora presidenta Que nombramos Comisiones Para ir a las veredas Para mirar Las necesidades más grandes Ayudar en algo No es que Lo vamos a solucionar Todo Porque todo Si fuera así Entonces Hacíamos política Cuatro años Y ya listo Ya habíamos todo hecho No Esto es de ayudar Día poquito Y en algo De todas maneras Un saludo muy especial A todos Y me alegra mucho Estar con ustedes Muchas gracias Señora presidenta Y muchas gracias A todos Tiene entonces La palabra Que pena Carlos Mario Un minutico Que Ah tú no Tiene la palabra Entonces El concejal Jaime Álvarez Muy buenas noches Un saludo muy especial Para la comunidad Rural y campesina La comunidad urbana Y barrial Para la junta directiva Del honorable consejo La doctora Daniela Y demás compañeros A la secretaria Y su auxiliar A los medios De comunicación A los compañeros De la Barra Que nunca nos olvidan Varias cositas Lo primero Hombre Es Ya dije Los medios De comunicación ¿Cierto? Es agradecerle A todos ustedes Esas palabras Tan lindas Esas oraciones En la Desaparición De ese ángel Que fue mi mamá En estas horas Tan asiacas Tan oscuras Tan tristes Y dolorosas Pero también Tan alegres Esperanzadoras Y de luz Que Dios nos da Muchas gracias Mi mamá Se dio el lujo De tener Aquí en este consejo Tres concejales Que belleza ¿Cierto? A Jorge A Orlando Y a mi persona Y a un alcalde Mi mamá Era una santa Dios la tenga En su eterno descanso Como todos ustedes Muchos La conocieron María Todos Víctor Todos La mayoría Jaime Todos Alonso Miguelito Mi mamá Quiso mucho A la mamá De Miguelito A todos Bueno Muchas gracias Y a todas Las comunidades Que también Amigos y vecinos Que nos han Dado Los saludos Y las oraciones Hombre Un saludo Muy especial Para Luis Quintero Luis Quintero Es un líder De vieja data Colombia Renaciente Se complace Con todos Los concejales Con todos Los Sectores Políticos Por la venida De Luis Como representante Del partido Liberal Y como miembro De El equipo Juntos Construimos El cambio El doctor Gustavo Zapata Bienvenido Luis Yo pienso De que El tema De las vías Es muy grave Y hoy Si que es grave Porque es que no hay Presupuesto Para el invierno Cierto Estamos en En época Muy difícil Invernal Y si en verano Nos va mal En invierno Peor Entonces no hay recursos Los recursos Son muy berracos Pero como No podemos bajar La guardia Tenemos que hacer Gestión Entre todos Un tema Que si es muy grave Que cada día Es más delicado Es el orden Público La seguridad En San Pedro Y uno De los insumos Del cual Hemos bajado La guardia Todos Oígase Comunidad rural Y campesina Comunidad barriaria Urbana Es la falta De solidaridad Aquí en el tema De seguridad Necesitamos El insumo De solidaridad No necesitamos Dar la cara Pero si ayudarnos A cuidar Lo poquito Que tenemos Entre todos Muchas veces Vemos Que la puerta Del vecino La están abriendo Impávidos Somos Pero si nos damos Cuenta Hay un chisme Todo el mundo Lo sabe Todo el mundo Lo sabemos Yo invito A la comunidad Rural Y campesina A la comunidad Barriaria Urbana Al sector Comercial Que entre todos Haya más solidaridad Que entre todos Los defendamos Esta semana Debe haber una reunión Ya el señor Alcalde Ha sido llamado Por varios Comerciantes Por varios líderes Del sector rural Para conversar Van a invitar A unos Personajes Que tienen mucho Que ver Con la seguridad Policía Ejército Y también La seguridad A nivel Del departamento De Antioquia De la gobernación Pero Eso es importante Pero es más importante Yo como vecino Alarmar A mi vecino Y decir Cuidado Le quitan Esa caneca Que la tiene Sin seguridad Cuidado Con esa puerta Que le quedó abierta Cuidado Con ese animal Y muchas cosas Porque es que Hoy en día Y bien lo decía Memo Están atracando A la gente A la luz del día Pero nosotros Que hacemos Por ayudarle A un pobre Ciudadano En esta Calamitosa situación No hacemos nada Nos da temor Nos da miedo Entonces El miedo Nos tiene Acobardados A todos No Tengamos más miedo Porque si tenemos miedo Vamos a perder La solidaridad Me perdonan pues Que ha tocado el tema Por ese lado Pero hace falta Que alguien lo toque Que alguien lo toque O sea ¿Cuántos nos han amenazado Memo? ¿A cuántos? A muchos A mí me han amenazado Cada uno Pero bendito sea mi Dios Tampoco tengamos miedo A eso Tampoco Tampoco Creamos De que todo Es que ya vamos A quitarle Su propiedad O ya vamos A quitarle un billete A la fuerza O en fin No El temor Nos hace cometer Muchos errores Entonces yo invito A que haya más solidaridad Hombre Mucho cuidado Con tal cosa Le digamos Al vecino Al amigo Ojo con esto Porque cuatro ojos Ven más que dos Muchas veces Uno es muy cauto Muchas veces Uno es imprudente Muchas veces Uno es Confianzudo Entonces Eso Nos precipita A Caer En el error Esa es la invitación Reitero también Nuevamente A todos los agradecimientos Muy queridos todos Muchas gracias Dios les ha de ayudar Una buena noche A usted Honorable Concejal Tiene la palabra El concejal Carlos Mario Dos minuticos Que me le había pedido Ahorita Gracias Presidenta No sé Es muy reiterativo También pues Con el tema Que han tocado Todos nuestros compañeros Con la inseguridad Del pueblo Pues en cuestión De un mes Se han llevado Tres carros Nosotros ya Padecimos Hace ocho días Que nos robaron Una camioneta De alta gama Y esta es la obra Pues que no se ha podido Encontrar Entonces Es muy triste Pues Y muy inalentable Pues que Este pueblo Fuera un pueblo Pues una extensión Bien grande Pero San Pedro Es un pueblo Pequeño Digámoslo así Y es triste Pues ver la forma Como Como están Abusando De nuestro municipio También decirles Hace 15 días También ese robo Masivo Que hubo En el embalse Río Grande 2 Se robaron 30 personas Pleno a mediodía Celulares Todos armados Entonces Sinceramente Yo considero Que desde el consejo También podemos mandar Una carta A EPM Yo creo que Ellos están En la obligación De tener Este Este embalse Con seguridad Privada Ellos tienen Un interés Es que cuidar Ahí también Cierto Entonces Que también Se unan A la causa Ellos No explotar Robasen A San Pedro Como le hagan La gana Que yo siempre He sido Claro con eso La contraprestación Es ninguna Entonces También hay que hacer Un llamado También a esta gente De empresas públicas Y con respecto A lo que decía Don Jaime Ahora Desde el municipio Se está Se está Se está Organizando Esta visita Yo creo que Si Dios quiere Ponto Nos va a acompañar Jorge Ignacio Castañeda Que es el secretario De seguridad Y justicia Del departamento Para con esto Porque tenemos También un muchacho Aquí de San Pedro Que también Trabaja en seguridad Del departamento Entonces está Muy vinculado También con Colaborarnos Lo mismo Que la diputada María Eugenia Entonces Próximamente Creo que es Para el juez Si Dios quiere La reunión Entonces Para que Para que pronto Los que puedan Podamos Asistir a esta reunión Es muy bueno Porque es que Es un dolor Latente De todos nuestros Sanpedreños Entonces Ahí tenemos Nosotros Tenemos que Tratar de mitigar Un poco Tras de que La economía En el municipio Está dura Pues que la base Es la leche Y está muy duro Y enseguida Pues Estas personas Llevándose En los Llevándose Los enseres De todas estas personas Las herramientas De trabajo Que va muy duro Entonces Esa es esta invitación Para que Hagamos Relevancia Con esta reunión Muchas gracias Doy entonces La palabra A René Que acaba Pues de tener Respuesta A lo que Acaba Gracias Presidente Una interpelación Y yo no quiero Dejarlo en el aire Cierto Basado pues En la Incluso la palabra Que tuve Me escribe El secretario De planeación Que está viendo Pues creo yo La sesión Me dice que El pasado sábado En las horas de la tarde Le dieron Viabilidad A la vía San Juan Que se atajó Un poco Por muchos derrumbes Que hubieron Dentro de la misma vía Entonces Es como para dar Esa tranquilidad Adjunto unas fotos Aquí Al whatsapp Pues que Estoy conversando Y me mando La información Por el whatsapp Entonces es importante Que sepamos Mire que bueno Hay veces Uno no Uno tiene La información Hasta cierta parte Y también Reconocer El trabajo Que vienen Haciendo También El trabajo Que nosotros Hacemos Porque Pudimos haber ido El día antes O días antes Y estar pasando Las cosas Y solucionarse Después Pero tener El conocimiento Lo corté No quita Lo valiente Reconocerle A Eduardo De Planeación Por mandarme Esta información Y yo Retificar Lo que dije Sin querer Decir Y hacer daño Simplemente Es la comunidad Lo que Le busca A uno Y le informa Y agradecerles Pues y haber parte De tranquilidad Por Por Darnos Por darnos Esta Información Gracias Presidenta A usted Concejal Tiene la palabra El concejal Víctor Piedraíta Muchas gracias Presidenta Un saludo muy especial Para la comunidad Que en este momento Nos ve Y nos escucha Por los medios De comunicación Un saludo muy especial A los compañeros De la mesa directiva A los compañeros Corporados A nuestras secretarias A los medios De comunicación Y a Los comunicadores En buena hora El proyecto De acuerdo Número 36 De vigencias futuras Se convierte En acuerdo municipal Es la invitación Al Al ejecutivo Como tal Y decirle Que cuenta Con nosotros Como concejales Para que De mutuo acuerdo Lleguemos a un Consenso Para que Estos proyectos Lleguen A fin A un buen término Pues como tal Un saludo muy especial Para el compañero Luis Quintero Darle la bienvenida Al compañero Jaime Álvarez Ese sentido De solidaridad Con su familia Con usted mismo Jaime Usted sabe que De corazón Pedirle a Dios Que tenga Doña Teresita En su eterno Descanso Y ya se goza De lo fortuito Que es la vida eterna Decirles que El día 24 De septiembre Del 2021 Fue extensiva La invitación A todos los corporados Para asistir Al parque Ecológico Aguas Claras Donde Quiero hoy Manifestarle Ese agradecimiento A la señora Presidenta Del Consejo De Girardota Por tener en cuenta Estos momentos De participación Donde El aprendizaje Es demasiado importante Para nosotros Donde Evidenciamos Situaciones Las cuales Se pueden Aplicar En nuestro territorio Como La reactivación Económica La movilidad Sostenible La tecnología Innovación El papel nuestro Como concejales El papel Desde la corporación Es bien importante Ya que De nosotros Deben salir Muchas iniciativas Para Muchos temas De inversión Y de ejecución De proyectos En nuestro municipio El concejal Alonso Hizo una intervención Muy positiva Con respecto A la A la A la elección De ese concejal Mejor concejal Mejor Durante el periodo Como tal Anual Y dio Unos conceptos Para De pronto Modificar Dado el caso Desde los funcionarios De la gobernación De Antioquia Dicha elección Como Los tiempos De elección Y de Y de Dar el reconocimiento Al concejal Electo Del momento Y Mirar También Esas fortalezas De ese concejal Electo Hasta que Posibilidades O Realmente Esas fortalezas Llevan a que A una buena elección O esto se maneja Más bien En el tema De 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 las Mayorías Entonces Puso a pensar Mucho Este tema Muy asertivo Con lo que dice El doctor Alonso En su exposición Ese día Y Se llevaron Las ideas Claras Como para Modificar Algunas situaciones También Un agradecimiento A los Expositores Como tal De ese día A los Docentes Economistas Funcionarios De la gobernación De Antioquia Tenemos Mucho Por Imitar Al área Metropolitana De la ciudad De Medellín Se evidenció Que Fue importante Que invitaran Al norte Cercano Pero yo sé Que la zona De influencia De todos Los conceptos Que se dieron Van enfocados Más bien Como Al fortalecimiento Como tal De la área Metropolitana Pero igual Nosotros Nos trajimos Algunos Algunas situaciones Igual como son De aprendizaje Lo más importante Es que Nos tuvieron en cuenta Más adelante Trataremos De Hacer una invitación Extensiva A algunas personas De la gobernación De Antioquia A la misma Presidenta Del consejo De Girardota Que en agradecimiento Queremos traerla acá Para que nos Hable más al respecto Y de verdad Que fue muy enriquecedor Esta invitación Nos trajimos Mucho aprendizaje Más adelante De pronto No sé si De parte de nosotros Tres De la compañera Mariugenia Y el compañero Alonso Darles como Un informe Más completo Pero lo más importante Es aprovechar Todos estos espacios Que nos dan Desde La gobernación De Antioquia Y que bueno Que acudiéramos Masivamente A estos compromisos Ese día Ese día También Nos iba a asistir El compañero Jaime Con nosotros Tenía una intención Grande de ir Pero se encontró Con el que La mamá Realmente estaba Muy grave Y A última hora Tocó desistir De esa ida De él Pero que bueno Porque igual Nosotros Dejamos muy claro Allá Que la elección Como concejal Por nosotros Porque vea que es una elección Rápida De los participantes Fuera El concejal Jaime El más destacado Por su trayectoria Política Por su Hacerle ese reconocimiento Como exalcalde Del municipio Como educador Que ha sido Como secretario De educación Entonces recopilamos Todos estos conceptos Y Para nosotros Fue muy gratificante Darle ese Ese meritorio Homenaje A Jaime Álvarez A nuestro compañero Bueno Entonces Gracias Presidenta A usted Concejal Víctor Tiene la palabra Entonces La está solicitando El concejal Jaime Álvarez Es una réplica Una réplica Rara Cierto Hombre Yo les agradezco Que Que era Que era Que era Sinceramente No Que ustedes Como me van a sorpresa A mí Yo no Sinceramente Pues Ni 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 Me imaginaba Eso Muchas Muchas Gracias Hombre Muchas Gracias Eso es Inmerecido Yo no Necesito Alcuras Pero Que verra Que era Yo agradezco Tanto Eso De ustedes Ay Hombre No Dios Yo Les agradezco Bendito Dios Hombre Muchas Muchas Gracias Alonso Entonces También Está solicitando Una réplica Presidenta Muchas Gracias Vea Es que El tema Último De Víctor Era una sorpresa Don Jaime Lo que pasa es que Víctor siempre se adelanta Como buen estudiante Vea Allá Todos los consejos Ustedes tienen En el whatsapp La invitación Y ahí nos decían Que para ese día Debíamos nosotros Llevar Una persona Del consejo Que le quisiéramos Hacer ese reconocimiento Ya Las personas Pues estuvimos esperando Hasta el último día A ver quiénes Escribían Ya la presidenta Y la mesa directiva Pues habían tomado La decisión Cuando llegamos allá Le manifestamos A la directora Que era la presidenta Del consejo De Girardota Que Juliet Que el concejal Que nosotros Queríamos destacar Era Jaime Alberto Álvarez Díez Pero que por una situación Que presentaba En su familia No nos podía acompañar Entonces Don Jaime Lo que digo es que Se nos adelantó Víctor Pero Eso se lo traíamos Y es en esa línea Don Jaime Alberto Así Es un reconocimiento A su trayectoria A lo que usted ha hecho En San Pedro de los Milagros En el pasado En el presente Y que sigue siendo Ese era Don Jaime De verdad que Y lo sentimos Desde el alma Porque cuando nos pusimos De acuerdo La presidenta Lo pueda confirmar Era la intención Total Había pedido La palabra Alguien más No Bueno Yo si quiero Entonces Finalizar Diciendo lo mismo Fue un ejercicio Muy interesante El que se realizó Yo esta mañana Hablaba Perdón Me quito nuevamente El tapabocas Hablaba Con el señor alcalde Ese ambiente Tan lindo Un ambiente De respeto De reconocimiento Hubo un gesto Muy lindo Del alcalde Cuando Le hizo la mención Y el agradecimiento A la concejala Juliet Es la Única Mujer Perdón Presidenta En este momento De toda el área Metropolitana Y nos llamó Mucho la atención Porque la cogió Abrazada Y le decía Nos decía Yo soy conservador Ella es liberal Desde que sacó Como ochocientos Y piquito de votos Siempre le dijo Vamos A trabajar En equipo Y que rico Porque eso es Trabajar por la comunidad Fue un gesto Muy lindo Inclusive Alguien le dio La bendición Al otro Entonces De eso se aprende Qué pena Pues como Salir de este tema Otro Tengo que Referirme A las quejas De varios Compañeros Del sector De transporte Ellos se quejan De lo que acabaron De mencionar Precisamente Ahorita Y es El tema Que tenemos En este momento Con Los carros Coca-Cola Y Postobón Con nombre propio Que están parqueando En cualquier lugar Cuando les Reclaman Dicen que Van primero A Delmira Porque les exigen Un horario Van luego A Entre Ríos Y que finalmente Vienen acá Entonces Esa es Una también Digamos De las situaciones Que la comunidad Expresa Yo quiero contarles Lo siguiente En lo que respecta A cada una De las sugerencias Presentadas Por ustedes Hemos dado El trámite Respectivo Perdón A ustedes les consta Que con la Citación Del doctor Diego Patiño Como Secretario De gobierno Se dio respuesta A muchas solicitudes Muy juiciosos Estuvimos revisando Con Natalia El jueves pasado Las nuevas sugerencias Que se han realizado Y vemos Que son De las dependencias Respectivamente Entonces Hay cosas Que uno puede Enunciar Que puede Traer acá Para que la comunidad Vea que estamos Escuchando Pero hay otras Que son Del resorte O de nuestro Alcalde O uno De los secretarios De despacho Ya tenemos Un listadito Y es bastante Nuevamente Oneroso Para dirigirnos A ellos Y tener una Respuesta Prudente Y yo diría Que rápida Frente a estas Situaciones Hay quejas Y son varias En lo que respecta A la asignación De los cupos En las instituciones Educativas De igual manera Que se hace Se remiten Las quejas A la dependencia De educación Con el asesor Entonces Tengan la plena Confianza Que estamos Haciendo la tarea Los únicos Que en este momento Tendríamos que responder Por la visita Accidental Somos Los de la mesa De educación Que también Hemos tenido Inconvenientes Pero esperamos Hacerla En el día De mañana O pasado mañana Para dar cuenta De la misma Continuamos Entonces Secretaria Con el orden Del día Claro que sí Señora Presidenta Culminamos Con el punto Octavo Himno Del municipio De San Pedro Los Milagres Un himno que es Saludo Un himno que es Un himno que es Un himno que es Un himno que es Pedro al que encastaron En la frente De los Andes Entre incienso De neblinas Y los nimbos De la luz Al que arropan Soledosos Y aromados De misterio Los caireles Los caireles De tus robles Al picador De abeluz Un himno que es Un himno que es Un himno que es Un himno que es San Pedro Con gozo y con amor Un himno que es Un himno que es